Esta es la representación del área bajo la curva para mil rectángulos, muy parecida a la curva que vimos original y con un valor de 0,3338. Recapitulemos lo visto hasta ahora. Siendo n el número de rectángulos y a la suma de sus áreas, hemos obtenido los siguientes resultados. Se aprecia como a medida que incrementamos el número de rectángulos, nos acercamos más al área de la curva. Parece entonces que una buena aproximación para nuestra área es 0,333. Sí, como vimos, para obtener el área bajo la curva, debemos tener un número de rectángulos que tienda a infinito. Podemos concluir que dicha área está dada analíticamente por la siguiente expresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!